¿Qué te dice el chiqui? No, es que yo no comparto en ningún momento escenario con el chiqui Sí, te lo cruzás abajo, tras bambalinas Abajo sí, pero abajo no Ponele, estamos, te doy una, estamos todas las bailarinas Están las bailarinas y yo Que yo estoy aprendiendo a bailar Estamos todas del piso estirando y elongando para el musical Y pasa el chiqui y de repente dice ¿Quién dejó todo esto tirado acá? ¿Qué miseria? ¿Cómo van a dejar todo esto tirado? Yo lo agarraría todo, es como que hace esos chistes Bueno, Sofi, dale un segundito el micrófono a Karina Si está por ahí, si no se fue, porque en definitiva No, no, anda por ahí No, 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 no ¿No, no? No, no, ya lo que yo, me voy yo con el micrófono ¿Vos cómo que te vas con el micrófono? Le cerruchaste el piso Le cerruchaste el piso a la Valori Me acaban de la nueva movilera de Canal 26 Me acaban de bajar un contrato Me acaban de bajar un contrato que dice Por la presente, Canal 26 Y Sofía Samo lo firman Este único ejemplar No sé qué quiere decir esto No sé, no sé La vuelta, doña Sofía La vuelta para despedirse La vuelta porque Claro No, es el señor Okiusi que pide una vuelta ¿Eh? Que es nuestro camarógrafo Que está abrazado a la televisión Y llora Eh, ha visto, no sé Una imagen Una imagen religiosa Abrazo, abrazo Eh, Sofía Me dijeron que Tu novio tiene que ver con el deporte No, nada que ver Ah, bueno Entonces descartamos el deporte Vamos por descartes Te quedaron en la historia, chicos No, 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 no No, no, no